Música Música Hoy, también, como estamos y seguimos en el mes de mayo, la Virgen nos espera con muchas ganas. Y hoy es muy bonito porque lo que vamos a rezar y a estar aquí con ella nos dice que tenemos que tener confianza. Mirad, los hijos cuando quieren mucho a sus papás y a sus mamás, en este caso a nuestra mamá del cielo, la Virgen, decimos que confiamos en ella. ¿Por qué confiamos en María? Porque María es nuestra madre, porque María nos quiere, porque María siempre desea lo mejor para nosotros. Y eso significa confiar, que estoy totalmente segura, segura, estoy contenta y feliz porque me cuida y porque está conmigo. Me da seguridad, me enseña, me corrige, pero porque me quiere. Y por eso tenemos confianza en la Virgen. Tú te fías de ella, como también te fías de mamá y de papá. Pues vamos a comenzar este día del mes de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María es la mamá del cielo, la mamá que dijo sí al Señor. Y un sí grande, generoso, con todas las fuerzas, un sí siempre desde el corazón. Nosotros, aunque somos pequeños, también le decís a la Virgen, a Jesús, nuestro amigo, en este caso a ella, le decimos sí cuando somos buenos hijos. Le decimos sí cuando somos vivientes. Le decimos sí cuando rezamos. Le decimos sí cuando ayudamos. Le decimos sí cuando nuestro corazón se va haciendo cada vez más bueno. Porque hacemos cosas que le decimos. Le decimos sí cuando hacemos cosas buenas. Si la miráis a ella, María siempre, en esta imagen de la Inmaculada, tiene sus manitas en el corazón y sus manitas en el corazón porque parece que está sintiendo a Dios dentro de ella. Por eso María confía, tiene confianza, tiene confianza y por eso dice sí. Está segura de él, no tiene miedo. El que tiene confianza está seguro, no tiene miedo. Nos agarramos a su mano, nos adentramos en su corazón y ahí nos sentimos agustitos, nos sentimos seguros. Y por eso, en este mes de marzo de hoy, se nos dice, felices los que hacéis crecer el reino de Dios. Claro, el reino de Dios, lo que nos dice Jesús es un reino de paz, un reino de verdad, un reino de ayuda, de solidaridad, de alegría, de muchas cosas buenas y bonitas que nacen del corazón. Y eso nos lo dice María. Fijaos, si nosotros sabemos que María es nuestra madre, nosotros somos hermanos. Así es, ¿verdad? Bueno, pues sabiendo y sintiendo que somos sus hijos y que tenemos confianza en la Virgen, vamos a cantar una canción muy bonita que también dice, dijo que sí, María dijo que sí. Y como la sabéis, seguramente os recuerda a la procesión de la Virgen, y dice, la cantáis también conmigo. Miramos a la Virgen, que siempre, siempre nos sonríe, nos sonríe con mucho cariño. Miramos a la Virgen, que siempre, 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 siempre Diré que sí, a la lugar, diré que sí, trabaja, diré que sí, ayúdame. ¡Qué bonitos sentimientos cuando cantando, rezamos! Es como si pusiésemos música a las palabras del corazón. Cuando nosotros le decimos cosas bonitas a Jesús, a la Virgen, pues si lo decimos del corazón sale con maldía. Y cuando le ponemos música y le cantamos esas palabras que también son oración, salen con mucha fuerza y más bonita. Bueno, pues mira, para ir terminando, vamos a decirle a María que nos enseñe, como buena madre, como buena maestra, que nos enseñe cada día a decirle sí a Jesús. Cerramos los ojos de un momento con ese silencio que sabemos hacer. Ponemos las manitas en nuestro corazón y se lo pedimos a María. María, María, ayúdame a decir sí a Jesús como tú. A buena mujer y a ser un buen hijo, una buena hija. Seguro que en el silencio, la Virgen estaba sonriendo y deseando decirte una cosita. Porque nos quiere, porque nos quiere, te anima y siempre te lanza a ser cada día mejor. ¿Quién va a apostar conmigo? A decirle a la Virgen que cada día quiere ser mejor. Por eso, le vamos a decir estas cositas. Y al final, te digo gracias María. Gracias María por enseñarnos a ser obedientes. Todos, gracias María por querer siempre ayudar a los demás. Todos, gracias María. Gracias María, porque nos ayudas a superarnos y a esforzarnos todos los días para mejorar. Todos, gracias María. Y por último, gracias María por estar siempre con nosotros. Todos, gracias María. Y con las manitas juntas, vamos a apretar y así terminamos. Vamos a apretar. Esa oración tan bonita, tan popular, que las mamás, las abuelas, los papás lo saben de hace mucho tiempo. Venga, vamos a recordar. Y si a uno no la sabe entera, la aprende. Bendita sea tu planeta, y eternamente lo sea. Pues todo un dios se crea en tan gracioso y abierta. A ti, celestial y princesa, virgen sagrada de la vida, yo te ofrejo en este día, alma, vida y corazón. Míralo en la compasión. Pues ya sabéis, esta semana le hemos dejado el corazón a María. Porque tenemos confianza en ella, nos da seguridad, nos quiere y siempre está a nuestro lado. Y ya, finalmente decimos, madre, desde el principio siempre has estado ayudando a todos, a los cristianos. Por eso te pido que cuiden de nosotros y nos enseñes a vivir como Jesús quiere. Y que cada día haya más personas que quieran ser amigos de Jesús. Y como sé que os gusta mucho la canción de Flores y es muy alegre, vamos a terminar cantando Flores. Flores, 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 te vengo a dar. Flores, 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 te vengo a dar. Flores me vengo a ofrender, a ofrecer a ti María. Flores, 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 te vengo a dar. Flores, 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 te vengo a dar, madre que vengo a vender, las flores de la fe, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, 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 te vengo a dar, flores, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, 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 te vengo a dar, flores, te vengo a dar, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, flores, te vengo a dar, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina. Flores, flores, te vengo a dar, flores de tu espinja, amor, papilina.